Los mandatarios han tenido cortas reuniones en eventos internacionales. ¿Qué es el presidente Trump? Los expositores del Republicano consideran que la medida abona a la sospecha de la relación entre el mandatario estadounidense y el líder ruso. Creo que vamos a esa reunión sin buscar mucho, dijo Trump a los periodistas la semana pasada, pero aseguró que las mejores relaciones con Rusia beneficiarían a Estados Unidos. Sin embargo, gran parte del atractivo de la reunión Finlandia es la cumbre en sí. Para reforzar los lazos entre Washington y Moscú y entre Putin y Trump, que coloca su relación personal con los líderes extranjeros cerca del corazón de su política exterior, reportó Associated Press. El presidente Trump está en el ojo del huracán por la posible colaboración de su equipo de campaña con el gobierno ruso para intervenir en el proceso electoral de 2016. ¿Y qué espera obtener Putin? En estricto sentido, el mandatario ruso estaría esperando lo mismo que Trump, mejorar las relaciones entre sus países, en medio de un escenario mundial cambiante. Aunque, en estricto sentido, Estados Unidos podría beneficiar más a Rusia que viceversa, según expertos, ya que lograría que se levantaran sanciones en su contra, retirar fuerzas de la OTAN cerca de sus fronteras y lograr mejores acuerdos comerciales. Dichos avances no serán inmediatos, dada la posición internacional hacia el gobierno de Trump, externada por los socios de Estados Unidos en la Unión Europea y en el Grupo de los Siete. Constantín Kosachev, la cabeza conectada por el Kremlin del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta del Parlamento, escribió en su blog, que Rusia no va a participar en la charla sobre «temas ilusorios tales como la posibilidad de levantar las sanciones de Occidente o de retorno de Rusia a la G7», apuntó a P. Es decir, los logros son inciertos, pero el encuentro, aún con todo, se proyecta histórico. Nueva tendencia, mostrar el trasero en bellos paisajes, mira las fotos, 15 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Un estudiante latino de California gana un millón de dólares con un 15 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 México no debe ser filtro de migrantes hacia Estados Unidos Piden a AML o 15 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Integrante del CJNG en Querétaro Era buscado en Estados Unidos 15 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 La grosería de trampa La reina Isabel II ¿Qué? 15 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Gobierno de Trump rechaza acuerdo mundial de inmigración 15 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Melania y su vestido de princesa de Disney Se roba 13 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Un perro que estuvo encerrado por 11 años es rescatado 15 de julio de 2018 Un perro que estuvo encerrado por 11 años es rescatado por 12 años es rescatado por 11 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 años es rescatado por 11